Bueno chicos, ya hemos vuelto, vale, es muy bueno chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Colo 07, ¿cómo estáis? Nuevo vídeo para el canal, y aquí estamos jugando la segunda parte de la que hemos hecho, ¿vale? Entonces, venga, ¿os acordáis que en el episodio anterior marcamos un gol? Pero, vamos, no sé qué hicieron que al final nos marcaron, ¿os acordasteis, no? Y madre mía, el chute que he hecho que no ha sido gol, vamos, por milagro, venga, va a tu casa, pues si no ha hecho nada, si es que encima, ¿vale? Me quito la pelota, ¡oh! Oh sí, oh sí, vale, venga, me pepino desde aquí. Madre mía, que es imposible. Vale, céntrasela, que mira que te hago. Vale. Y luego dices que desde donde he chutado, no. Bueno, ole. El árbitro está un poco en dudas, ¿no me hicieron? Pasamos, vale. Madre mía, aquí, ¿no? Vale, córner. Córner, córner. Pelota afuera y se señala el córner. Vale. Los hinchas del equipo visitante están hasta la coronilla de las pérdidas de tiempo. Se está calentando el ambiente. ¡Ah! Vale, la centra. Vale. Ah, ah. Entra en zona de peligro. Genial. Bioto. Vale, vamos por aquí. Zuleguori. Vamos por aquí. Ha hecho que pierda el balón. ¡Uuuh! ¡Vale! ¡No! ¡En serio! Vale. ¡Ok! ¡No, no, 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 no! Casi. Vale, ahora nada pasa para allí. ¿Veis? ¡Madre mía! Vale. 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 ¡Vale! ¡Vale! ¡Mmm! Os enseño. Mira. Mira. Chaval. Es que se la he dejado clavar. Voy a tocar el delfín que tengo aquí. ¡Ni, ni, ni, ni! Así. Que ni me he enterado. ¡Madre mía! Sin despeinarse. ¡Puede seguir avanzando! ¡Fernández! ¡Interesante! ¡Y dispara! ¡Uy! 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 Y así, 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 así. Vale. Pasamos. ¡Uy! 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 ¡No! ¡No me lo creo! ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Qué skins! ¡Vamos! ¡No! ¡Vale! ¡Bien! ¿A dónde te me vas? ¡Que te crees tú! ¡Que te crees tú! ¡Venga! ¡Que muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver cómo acaban contratados! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Se ha caído! ¡Ajá! ¡Que cerca! ¡Que cerca! ¡Mamá! ¡Mam! ¡Golazo! ¡Chaval! ¡Hasta el propio malón! ¡Madre mola! ¡Bueno! ¡Como se diga! ¡Los nuevos comentarios! ¡Como se llama! ¡Por favor! ¡Que ya no me acuerdo! ¡Aquí no hay nada dicho hasta el final! ¡Venga! ¡El 4-1! ¡Casi bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mamá! 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 ¡Se ha lanzado en solitario y de momento está imparable! ¡Ay, la! ¡Uy! ¡Ese libre directo puede ser muy, muy peligroso! ¡Uy! ¡Jócale la espalda! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Falta! ¡Venga! ¡Golito! ¡Pero si le ha ido pa' él! ¡Es que ha ido recto! ¡Tampoco se ha preocupado! ¡Madre mía! ¡No le quedan de vida a este encuentro! ¡10 por tanto para que se cumpla el tiempo reglamentario! ¡Les dura poquito la pelota! ¡Venga, vamos corriendo! ¡La jugada lleva peligro! ¡Vale! ¡Casi! ¡Le da un poquito ahí de efecto y vamos! ¡Gol! ¡Ese es gol! ¡Mesmori! Voy a hacer un gol de... ...de Olímpico. ¡Tío! Sí, claro. Voy a sacar a Puyol por Saúl. ¿Qué hago? No. ¡Fuerkinao, no! Hola. Mi nombre es Patata. Tengo cuatro patatas. Y dos abigas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy! Aparte que ya sé que ganó... ...el partido, ¿vale? Aprende. Vale. ¡Venga, chaval! Pietro Antomaso. ¡Ey! No. ¡No! ¡No! ¡Menos mal! ¡Mami! Voy a checar el portero afuera. ¡Ay, no! Que va a hacer un... ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 ¡No! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy de uno! ¡A que marco desde aquí! ¡Ay, Dios! ¡Mío de mi vida! ¡Dios mío de mi vida! ¡Mírala! 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 ¡Casi en medio! ¡Mírala! 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 ¡Mírala, escuadra, mamita! ¡Mírala! ¡Mírala la pelota! ¡Mírala la pelota! ¡Mírala! 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 ¡Mírala la pelota! ¡Uy! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! a que la disminuya el silbato del Trescilla marca el final bueno, bueno aquí tenemos un claro ganador, ¿no? 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 pues claro que sí, hombre viento venga y de celebración vamos a abrir un sobre pues uno de estos venga algo bueno algo bueno no hay panel oro malo a ver vale vale tranquila que me la puedo llevar pero bueno, ahora sí que vamos a acabar ya esto, ¿vale? entonces, ya sabéis chicos si tenéis un amigo, nunca lo olvidéis adiós Also, un hombre un hombre y los